¡Hola, parcerito! Bienvenido a un nuevo video. Este video va a ser súper esencial si te estás iniciando a Diablo 4 o si llegas a la expansión, o incluso si eres un veterano, pero hasta ahora estás recapitulando después de las nuevas actualizaciones de Diablo 4, ya que, como sabes, se lanzó la expansión de Vessel of Hatred. Así que este video es para veteranos y principiantes, en donde vas a tener claridad absoluta sobre muchos aspectos del juego para que empieces con el pie derecho. Así que vamos al rollo. Empezamos diciendo que Diablo 4, al inicio, solamente nos dejaba crear unas clases que eran Bárbaro, Hechicero, Nigromante, Druida y Renegado. Pero con la expansión, que salió justamente el 8 de octubre, tenemos a El Encarna Espíritu. Si me preguntas a nivel personal, yo creo que la jugabilidad es muy similar y familiar, por ejemplo, a lo que era El Monje en Diablo 3. Cada una de estas clases obviamente tiene sus diferentes características y el Encarna Espíritu se caracteriza por evocar daño junto con afinidades espirituales. Entonces tenemos al gorila, tenemos al jaguar, aquí como se está mostrando arribita de mi cabezota, tenemos al águila y otros animales que ya veremos más adelante. En este caso voy a entrar con un personaje que ya tengo yo creado. Tiene una build bastante fuerte en este momento, es metagame, pero tenemos obviamente un montón de abanicos. Si tú te estarás preguntando, ok, ¿qué tipo de builds puede utilizar este personaje? Claramente puede utilizar builds enfocadas en cada uno de esos espíritus, por ejemplo, para que te lleves una idea. Aquí si vemos el panel de personaje, vemos el salón de los espíritus y mira, tenemos diferentes afinidades. El jaguar, el águila, el gorila y el cien pies, que era lo que te había dicho anteriormente. Esto quiero tratarlo en un video más adelante, de cuál es la función de cada uno de esos espíritus y posibles builds. Lo verás en otro video, pero la intención es que sepas de que esto se incluye con la expansión. Tenemos las otras clases de toda la vida, el bárbaro, la hechicera, el pícaro, el nigromante y el druida, ¿vale? Así que bueno, ¿qué trae justamente el diablito 4 con la expansión? Trae esta parte de aquí que se llama Nahantu, así que con esta nueva zona complementaríamos las 5 regiones adicionales iniciales que teníamos, que eran Scots Glen, Estepas Áridas, Kejistán, Hawessar y Cumbres Fracturadas. Nahantu se agrega con la expansión y obviamente es una belleza. Tengo que quitarme el sombrero acá con la gente de Blizzard porque realmente el apartado artístico es impresionante, ¿vale? Solamente para que se den un cuenta un poco, obviamente si ya lo has jugado estarás diciendo así, ya lo vi, está muy muy perrón. Pero si no lo has jugado realmente es impresionante el nivel de detalle que han hecho en cada asset, en cada cosita. Así que tiene paisajes también bastante impresionantes dentro de lo que es el mundo de Nahantu o Nahantu. Es importante resaltar también que la campaña de la expansión, ¿vale? Trae y complementa obviamente lo que inicialmente traía el juego original, ¿vale? Que era complementar ese viaje de Neirel en caso de que no hayas culminado la historia original del juego. Bueno, tú acompañabas a una chica a custodiar una piedra que contenía prácticamente el espíritu de Mephisto, que era uno de los demonios. Y acá en la campaña tú vas justamente acompañándola o recorriendo esta nueva región con ella. Y la nueva región obviamente trae varias cosas adicionales, ¿listo? Entonces, lo primero es, si te das cuenta, en este mapa, esta sección roja, que es la María Infernal de toda la vida, los que ya hemos jugado Diablo, pues, es esta de acá, por ejemplo, que va rotando entre diferentes secciones del mapa. Pero siempre vamos a tener activo justamente en la región de Curast, o bueno, cercano o alrededor de la región de Curast, que es la región principal, la ciudad principal de Nahantu, ¿vale? Vamos a tener activa una María Infernal siempre, al igual que una María Infernal en este continente. Porque se acaban de desaparecer, recuerden que a las 55 horas de, en este caso, pues, el servidor, siempre hay 5 minutos en donde la María Infernal no está activa. La María Infernal es un lugar súper bueno para poder sacar materiales de voces. Es decir, si tú necesitas algún objeto único, como bien sabes, por ejemplo, como este, que es la voluntad de Ti Baúl, debes tratar de conseguir materiales para invocar a unos jefes, que justamente, te recalco, es importante de tener en cuenta de que la María Infernal en la expansión, en este momento, está bastante fuerte para poder conseguir objetos para invocar voces. Así que, de esa manera, tú vas a poder conseguir fácilmente objetos para invocar a los voces, para después poder ir, por ejemplo, aquí, en esta mazmorra, que es la de Duriel, ir con esos materiales y poder, pues, obviamente entrar, matarlo y que posiblemente te llegue a dar un objeto único. Esta pregunta me la hacen muchísimo y es, ¿dónde farmeo los objetos? ¿Dónde puedo conseguir los objetos únicos? Y es, básicamente, cada voz, cada jefe está asociado a unos objetos únicos. Así que, ya te dejo la tarea de que, a través de herramientas en internet, tú puedas verificar qué jefe corresponde a cada uno de esos objetos. Pero la María Infernal es realmente clave, al igual que, pues, otros eventos del mundo que ya los iremos a ver. Sigamos adelante. Esto lo trae, recuerda, la expansión, la región nueva con la María Infernal adicional a la de aquí. Yo te recomiendo que hagas la María Infernal que está en esta parte del continente de Naantu. Por otro lado, ¿qué otra cosa se incluye? Y para eso vamos a abrir el apartado de social y buscamos acá en grupos. Esto es una nueva herramienta que ya te voy a decir porque te la voy a mostrar de inmediato. En donde tú puedes buscar grupos de jugadores. Obviamente, a nadie, pues, generalmente le gusta jugar solo como una ostra. Así que, aquí fácilmente tú vas a poder encontrar las diferentes actividades del juego disponibles. Y vas a poder ver si hay grupos activos o vas a poder tú crear, sí, tu grupo, etc. Así que, bueno, por ejemplo, empecemos con lo primero. Ya sabes que hay una herramienta en el apartado de social, buscar grupo, que tenemos aquí las ofertas de personas que ya han creado su grupo. Pero, ¿cómo lo puedes llegar a crear? Pues, te metes al apartado de social, listar un grupo y aquí vas a crear tu oferta. Aquí en actividades realmente está muy bien diseñado. Vamos a poder ver el juego en este momento que tiene para ofrecernos con la llegada de la expansión. Aquí en actividad, por ejemplo, el Alcázar Oscuro es una mazmorra cooperativa que está bastante, bastante buenarda. Si nos vamos acá a justamente este portalito, vamos a poder ver ahí que nos marca incluso una recompensa, ¿vale? En el caso de que lleguemos a completar la mazmorra en sus tres diferentes alas. Tranquilo, vamos a ver esto con calma. Mira, aquí es como un punto de encuentro entre todos los personajes. Recuerda que estamos viendo la primera actividad de justamente aquí en actividad Alcázar Oscuro. Y en Alcázar Oscuro es como este templo, si se puede decir, que tiene diferentes alas, ¿vale? Entonces tenemos el ala de la izquierda, del medio y de la derecha. Esto llega con la expansión, repito, y es una mazmorra cooperativa. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en ella, te vas a dar cuenta que hay diferentes dispositivos, mecanismos dentro de cada una de esas alas para poder activarse en equipo. Tú solo no vas a poder entrar y activar totalmente todos los mecanismos de la mazmorra. Por ejemplo, tienes que situarte tú en un lado y tu compañero en el otro para poder abrir una puerta. Si vas solo, no vas a poder. Bueno, cuando tú culminas esas alas de la mazmorra, llamémoslo así, vamos acá a mapa. Y si te das cuenta, tenemos para completar, mira, tres días y 18 horas para que nos den un alijo legendario, ¿vale? Este alijo pues trae cosas bastante interesantes y obviamente te recomiendo a que siempre lo hagas y no esperes a que se desperdicie ese botín. Así que recuerda, Ascenso de los Kasra se llama esta puerta, ¿vale? En donde vas a poder entrar a Alcazar Oscuro. Eso es respecto a la mazmorra cooperativa. Recompensas, parceros, pues nos vamos aquí, muéstrame tus mercancías. Y si te das cuenta, tiene diferentes, pues, recompensas, dentro de las cuales quiero resaltar una que es muy importante para el juego. Este pergamino, pergamino de restauración. Déjame explicarte esto con más calma. Cuando tú completas alguna de esas alas, te dan estas moneditas, ¿vale? Que ves aquí. Esta vale 2,000, por ejemplo, moneditas. ¿Qué hace este pergamino? Cuando tú juntes 2,000 haciendo diferentes veces las alas de este contenido de juego, vas a recoger, por ejemplo, 2,000 moneditas, ¿vale? En este caso, yo tengo lo que sería monedas de Alcazar 7,676. En ese sentido, podría comprar tres de estos pergaminos. Pero, ¿por qué es tan importante este pergamino? Y esto, recuerda, lo trataré más enfatizado después, pero es para que te des cuenta el poder realmente que tiene un pergamino de estos. Y es que puede resetear el templado de un objeto. Recuerda que el templado es una mecánica que tiene el juego en donde puedes ir tú al herrero. Tengo perfectamente aquí, en el apartado de templar, pones un objeto y puedes añadirle, llamémoslo así como a fijos adicionales, ¿vale? En este caso, yo tengo añadido generación de barrera, un 17.9% y más tres a resiliente, que es pues una habilidad de justamente el encarna espíritu. De esta manera, si tú llegas a tratar de poner los templados y no sale como tú quisieras, puedes hacer unas cuantas veces aquí justamente cualquier ala de la mazmorra y venir acá a comprar ese pergamino para después resetear el objeto. Esto está acompañado de otras recompensas de igual valor o mayor, que son bastante, bastante buenas. Hay inciensos muy poderosos, hay alijos, hay elixires, entre muchas otras cosas. Es un contenido importantísimo ahora incentivando el juego cooperativo. Si nos vamos ahora al otro contenido, recuerda que acabamos de ver este Alcázar oscuro, tenemos el foso. El foso es la manera más hardcore, llamémoslo así, de medir el nivel de tu personaje. ¿Qué tan fuerte está pegando? ¿Qué tan resistente es? El foso recuerda que lo puedes tener acá en Serrigar. Este no es un contenido de la expansión. Vas a venir acá a Serrigar. La entrada aquí está en Serrigar, en el apartado aquí de activador de portal, en este mecanismo. ¿Listo? Aquí tú vas a poder entrar al foso, ¿vale? Yo ya tengo pues desbloqueado acá bastantes nivelitos. Si te fijas cuando vas acá arriba, dice mira, Tormento 1 nivel 20, Tormento 2 nivel 35, Tormento 3 nivel 50. Así que como te lo dije inicialmente, este es el contenido más hardcore y por eso está hecho de tal manera de que cuando tú puedas asumir, llevar a cabo alguno de estos niveles, vas a poder desbloquear una nueva dificultad. Así que empezamos también hablando de las dificultades. Una de las cosas que trajo la expansión que es súper interesante es las diferentes dificultades que puedes llegar a tener en el juego. Tenemos estas cuatro inicialmente que se puede acceder a ellas con relativa facilidad, pero aquí en Tormento 1 ya la condición, ¿vale? Ya es que vayas tú al foso y trates de superar, ¿cuál? Pues la 25... 20. Listo, acá está. La 20. La penitente sigue siendo obviamente un reto. La experto también. Pero la cosa se pone buena realmente es en Tormento. Yo diría que el endgame del juego empieza a existir cuando tú tocas el Tormento, ¿vale? En ese momento ya tienes una build que está funcionando y recuerda que obviamente vas a poder ir avanzando a medida de que vas consiguiendo objetos mejores ya con la build que estás tú creando. Recuerda que la build es la configuración de habilidades, de objetos, de Paragon que pueda llegar a tener tu personaje. Entonces, obviamente, te recomiendo a que trates de hacer una buena build para poder desde Tormento 1 empezar a farmear bien esos objetos. Y porque te digo, a partir de Tormento 1, cuando tú puedas hacer ese foso, fíjate, Tormento 1, ¿qué nos da? Nos da más oro, más experiencia y los objetos de calidad ancestral pasan a estar disponibles. Entonces, esto es lo que más nos importa porque en Penitente no tenemos esa posibilidad, ni en difícil, ni en experto, sino en Tormento 1. Ya podemos acceder a objetos ancestrales. Como te das cuenta, aquí todos mis objetos son ancestrales. Si te das cuenta, tienen como un brillo o una aura, ¿vale? Dice guantes ancestrales legendarios. Eso quiere decir que son también de poder 800, que es el máximo de poder de objeto en este momento. Si no fuesen, en este caso, ancestrales, es decir, que tuviesen este brillo alrededor del objeto, serían nivel 750 y tendrían sus estadísticas mucho más abajo. Así que es súper importante, obviamente, que trates de llegar a Tormento 1 lo más pronto posible. Obviamente, con la calma que quieras hacerlo. Vale, eso es respecto al foso. ¿Qué recompensa nos da el foso? Nos da la experiencia de los glifos. Si te vas a tu personaje y tenemos acá el apartado de habilidades y Paragón, recuerda que tenemos todos estos tableros Paragón que incluso con la expansión se agregan más tableros para cada personaje, más habilidades para el árbol de habilidades. Y hay una reestructuración bastante interesante de las habilidades, también cómo se conectan y también de los aspectos que tiene cada una de las clases. Pero te hablo específicamente en este caso del Paragón, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te fijas los glifos, en este momento se pueden subir muchísimo de nivel. Fíjate, este está, por ejemplo, en nivel 89. Y en nivel 89, claramente, pues vas a hacer muchísimo más daño o vas a maximizar más justamente esa estadística en donde si lo tienes en menor nivel, por ejemplo aquí, pues no va a ser tan perrón. Así que el foso sirve para esto, es como una de las funciones más importantes del foso, ya no es en las mazmorras de pesadilla que antes eran las mazmorras de pesadilla. Y te recomiendo claramente que si tú piensas elevar progresivamente tu personaje, el nivel, sin necesidad, sin necesidad de cambiar tus objetos, esta es la mejor manera. Ves y haz foso, obviamente porque vas a poder subir de nivel tus glifos. Y no solo eso, sino que también vas a poder acceder a recompensas una vez pues termines la mazmorra. Ahora bien, tenemos otro contenido. Vamos de nuevo al apartado de social, buscar grupo. Ya hablamos de Alcázar Oscuro, que es la mazmorra cooperativa, el foso y ahora las hordas infernales. Que las hordas infernales fue uno de los contenidos últimos que se agregó antes de salir la expansión. En donde puedes tú activar, por ejemplo, portales como estos que tengo acá, ¿vale? Por brújula de las hordas infernales, para poder conseguir materiales fácilmente. Una de las formas de conseguir materiales para maximizar tus objetos. Recuerda que la maximización es el proceso en donde tú vas al herrero y vas a poder subir de nivel esos objetos. Este objeto, por ejemplo, ya es maximización 12. Se puede decir que es nivel 12 ese objeto. Si me voy acá a maximizar, mira, yo pongo este objeto y ya no lo puedo mejorar más, ¿vale? Todos los objetos ya los tengo en nivel máximo justamente. Pero si yo llegase y cogiera, por ejemplo, este objeto de aquí. Ah, bueno, no lo puedo en este momento. Ese que agarré maximizar porque me tocaría ponerle primero los templados. Recuerda que ya te expliqué que era el templado. Y aquí pues puedo maximizarse directamente objetos únicos. Estos no necesitan estar, digamos, templados porque no se pueden templar. De esta manera necesitarías tu Obducita, que es este material que estoy mostrando aquí arribita. ¿Con qué objetivo? Pues de mejorar los objetos en la maximización. Y recuerda, las hordas infernales te pueden llegar a dar una buena fuente de cantidad de Obducita. Antes teníamos Lingolita, teníamos Obducita, teníamos Infrayerro. No, ahorita es solo Obducita. Te pide más cuando estás en nivel más alto y ya está. Se acabó. Mucho más simple, mucho más sencillo. Y está súper buena esa decisión. Vamos ahora con otro contenido del juego, que es la ciudad subterránea. Que esto estaría también bastante bueno porque viene con la expansión acá en la ciudad de Kuraz, que es la ciudad principal. Ven, ¿por qué no me dejo? No puedes hacer eso en esta área. ¿Por qué no puedo hacer eso en esta área? Capaz que tengo que reloguear. Y, bueno, la ciudad de Kuraz, recuerda que es la ciudad principal de Naantu, que es esta ciudad subterránea. Es una ciudadela, llamémoslo así, una mazmorra, en donde tú puedes hacer un contenido como contrarreloj. Es decir, en la medida en la que te sea posible, completarlo lo más rápido posible. Eso está bastante bueno porque también sirve para medir el nivel de los jugadores, obviamente, en el contenido PvE contra reloj. De alguna manera, también puedes mejorar el loot que te puede llegar a dar esa mazmorra con tributos, que es lo que vamos a ver aquí ya de inmediato. Mira, si tú vienes acá, recuerda que estamos acá en Kuraz, ¿vale? Que es la ciudad principal de esta región. Vamos a ir acá a activador de portal para poder activar la ciudad subterránea. Y nos dice que podemos añadir un tributo o un trato. Cuando nos pregunta eso o abrimos acá la ventanita, podemos añadir un tributo. Pero tú te estarás preguntando, ¿qué es esto de los tributos? Pues los tributos son unos objetos que vamos a ir recogiendo en el transcurso del juego, en diferentes contenidos, en donde vamos a poder mejorar justamente la recompensa final que nos da esta mazmorra. Por ejemplo, en este caso, este tributo dice, haz una ofrenda en el bracero espiritual de la ciudad subterránea para mejorar la recompensa. Completar el calabozo con un rango de sintonía de al menos uno te otorga objetos ancestrales legendarios. Y vamos a ver ahora qué es esto de la sintonía. Pero tenlo ahí, ¿vale? Entonces, si pongo este tributo, vamos a poder obtener objetos legendarios, obviamente en su mayor medida. Y el trato ya tiene que ver con unas ofrendas que tú haces con materiales de los de toda la vida con los que deshuesamos objetos. Por ejemplo, acá en Atributos y Materiales puedes ver todos los que tengo yo. Así que esto realmente siempre debes poner uno y te va quitando de a poquitico. Por ejemplo, el equipo legendario tendrá un aspecto defensivo siempre que sea posible. Entonces, te va a dar, obviamente, el objeto, digámoslo, legendario, que sea defensivo. Si yo abro ese portal, ¿vale? Lo voy a abrir, o bueno, no voy a gastar los materiales en este momentito, ¿vale? Voy a entrar así nomás. Ahí me está diciendo que no puse ningún tributo. Vamos a entrar a la ciudad subterránea y te vas a dar cuenta que hay un timing, que hay unas fases que tú tienes que ir capeando, digámoslo así, como los punticos, que es justamente esto. Mira la sintonía. Entonces, recuerda que el tributo también tiene unas condiciones. Entonces, las condiciones del tributo, en este caso, pues es que, por ejemplo, tú llegues a hacer la sintonía 1, ¿vale? Para eso, vas a ir directamente a los altarcitos que hay en el mapa, en donde vas a poder matar, pues, monstruitos para poder llegar a la sintonía 1 completa lo antes posible. Entre tú más alta la sintonía, pues, tengas, obviamente, de alguna manera, pues, te beneficiaría a largo plazo cuando termines la mazmorra. Funciona de esa manera. Sigues acumulando justamente sintonía y vas a poder obtener un mejor loot en la medida en la que, pues, termines la mazmorra en el tiempo establecido. Si te demoras, pues, obviamente vas a fallar tu misión. Así que, bueno, de esta manera tenemos ese contenido adicional que también se introduce en la expansión de Beasel of Hatred. Y también tenemos otro contenido que es, ¿cuál? El de voces, ¿vale? Si te vas aquí, perdón, en buscar grupo, el apartado de guaridas de jefes, vas a poder ver que hay gente, por ejemplo, en este caso, pidiendo hacer grupo para hacer Lord Seer, Duriel, Andariel. Entonces, realmente el buscador de grupos en este caso es súper importante. Si tú no tienes amigos con los que estés jugando activamente, vas a poder fácilmente aquí y buscarlo. Por otro lado, también en la expansión se añadió una herramienta bastante útil, ¿vale? Que seguramente en el futuro será un poco más interesante. Ya te vas a dar cuenta por qué. Pero tenemos el guardarropas directamente aquí, directamente en el personaje. Ya no tenemos que ir totalmente aquí al baúl, caminar, al ropero para poder aquí acceder a lo que es el guardarropas. No, ya podemos acceder acá directamente. Y seguramente, como lo han dicho los desarrolladores en algunas otras ocasiones, en Campfire y demás, para el futuro estará aquí la armería, que no todavía la tenemos, pero ya está justamente anunciado oficialmente en el Campfire, donde nos han dicho que han estado trabajando en esto para poderlo implementar en el futuro, ¿vale? Así que esperaremos pronto esa justamente herramienta que se añade aquí en el ropero. Listo, en el guardarropas. Ahora, tenemos un contenido nuevo también, amigos, que no les he hablado de eso, pero es el tema de las runas. Antes en Diablo 4 solamente se podía poner en los engarces de los objetos gemas. Por ejemplo, como esta morada que tengo aquí, como esta roja, esta azul o esta otra moradita. Actualmente tenemos una cosa que fue genial y es que nos introdujeran las palabras rúnicas aquí. Por ejemplo, acá tenemos dos runas que es Sol y Sal, ¿vale? ¿Cómo funciona este sistema que está bastante bueno? Tenemos unas runas enfocadas en generar una especie de ofrenda. ¿Cómo se generan estas ofrendas? Dependiendo de la runa. Y bueno, esta, por ejemplo, es una runa que otorga ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, cuando te quedas inmóvil mientras luchamos, durante 0.3 segundos vamos generando de a 25 de ofrendas. Esas ofrendas se van acumulando poco a poco. Y también cuando tú la combinas ahora con una runa que no genere la ofrenda, sino que la gaste. Por ejemplo, como esta, mira, necesita 150 de ofrenda. Tiene un cooldown de un segundo. Y obtenemos una sombra de Sudario Oscuro del Renegado. El Sudario Oscuro es una habilidad del Renegado. Que esto es una de las cosas que también trae la expansión súper buena. Así es que podemos tener una sinergia o simbiosis con habilidades de las otras clases. Así que de esta manera tenemos un gran contenido, tanto en las mecánicas. Recuerda también que tenemos aspectos adicionales, tenemos glifos adicionales, tenemos reworked a los Paragon también. Tenemos reworked también al árbol de habilidades. Así que realmente en mi experiencia ha sido bastante fresco volver a entrar a jugar incluso clases que jugaba de toda la vida. Como el Bárbaro, por ejemplo. En donde tengo una nueva opción o abanico de posibilidades para poder buildearlo a mi gusto. Obviamente en algún momento siempre habrán builds más fuertes que otras. Pero está bastante divertido realmente. Y con la combinación de runas, pues es el complemento perfecto para las actualizaciones que hicieron. Dentro de lo que también me llama mucho la atención, que puede parecer una tontería. Pero me encanta que lo hayan empezado a hacer. Es que las skins empiezan ya a tener un giro un poco más fuerte. ¿Un giro en qué sentido? La parte estética es más impresionante. Tenemos skins, por ejemplo, como las leyendas de Warcraft. Tenemos al rey de Sanime acá, por ejemplo, para los nigromantes. Tenemos aquí, por ejemplo, a un orco muy famoso que es Garrosh en la historia de World of Warcraft. Bueno, por otro lado, claramente tengo que hablarte de este señor que es el mercenario. En la expansión también se agrega lo que es el mercenario de Diablito 4. Bueno, que ya lo tendríamos en otro Diablito 3, en Diablito 2. O realmente eran un clásico, lo estábamos esperando hace muchísimo tiempo. Y son esos acompañantes que también pueden ayudarte a buildearte de diferentes maneras. Puedes combinar de alguna manera sus habilidades con las tuyas y poder generar una simbiosis o nuevas builds o combinaciones. Tenemos diferentes mercenarios. De hecho, antes de seguir acá mostrándote gameplay, vamos a ir directamente a donde están ellos, que es el escondite. Ya cuando te vas al escondite, te vas a dar cuenta que los mercenarios tienen un sistema como de puntos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si nos vamos a ver este mercenario que es justamente Subo, que es el arquero, si se puede decir, o bueno, el asesino. Te vas a dar cuenta de que tenemos un sistema de puntos de habilidad también. Básicamente puedes rebuildearlo, poner los puntos a donde tú gustes y demás. Y también podemos tener justamente unas recompensas una vez vamos jugando con ese mercenario. Básicamente es como un sistema de reputación, pero con el mercenario. Esa es la idea. Yo voy a dejar en mi caso a el justamente herrero que vendría siendo Raheir, que es como básicamente el guerrero, ¿vale? Así que pues ahí lo tenemos contratadito. También tenemos por otro lado a la Bárbara, que es Bariana, ¿vale? Que es esta barbarita que está acá despellejando, parece un pedacito de carne. Y también tenemos a este niño que es Alkin, que lo que hace es apoyarnos con hechizos y habilidades de las artes oscuras, ¿no? Entonces de esa manera vamos a poder pues tener una afinidad con cada uno de ellos y obtener recompensas. Y por otro lado también tenemos como una especie de tienda que justamente funciona con esto que es las marcas pálidas, que son las moneditas de trueque prácticamente con las que podemos hacer justamente compras en esta tienda en el escondite. Es decir, donde tenemos a todos nuestros mercenarios. Si se me escapa una mecánica adicional, sería ya lo que son las mazmorras de pesadilla, que siguen existiendo. Recuerda que las mazmorras de pesadilla puedes tú craftearlas aquí en el ocultista directamente. Te vienes acá a crear sellos y el sello de pesadilla va a estar vinculado pues a la dificultad de atormento. Digamos que acá una de las cosas que caracteriza en este momento al juego es que tú en la dificultad en donde estés, el contenido se va a nivelar de alguna manera a esa dificultad. Entonces, si tú abres, por ejemplo, una horda infernal en tormento 4, que es la dificultad más complicada del juego, pues vas a tener una horda de la dificultad del tormento 4, ¿vale? Lo que varía respecto a una horda u otra, como te das cuenta aquí en las diferentes hordas que tengo, es el límite de oleadas. Pero si tú lo abres en tormento 4, va a ser una horda con dificultad de tormento 4. Y así también, bueno, con otras mecánicas del juego. Así que las mazmorras de pesadilla aplican un poco de igual manera. Si te das cuenta, aquí ya como lo era antes, podíamos crear un montón de niveles de mazmorras de pesadilla antes de que saliera la expansión, pero ahora han unificado esto. Y obviamente depende de la dificultad en la que lo abras y demás. Esto, chicos, sería todo respecto al contenido del juego, un poco que tiene a disposición para brindarnos. Obviamente tenemos contenido de mundo abierto como las fortalezas, como las mazmorras, que son todo este tipo de contenido que les sugiero que lo hagan. El nuevo sistema de región. Aquí, si se dan cuenta que tenemos la nueva región de Naamtu, donde tenemos los traslocadores, las ciudadelas, los calabozos secundarios, las áreas descubiertas. Les recomiendo que esto cuanto antes lo suban a nivel máximo. Como tal, están pues las otras regiones. Las otras regiones no se ven, de hecho, en nivel máximo porque ya en otras temporadas lo he subido a nivel máximo. Lo importante es que tú en esta temporada justamente te encargues de llevar esto a nivel máximo para que sumes todos los bonos o bonificaciones. Parcelitos, espero que te haya quedado claro ahora cómo es que está estructurado el juego. Básicamente, cuál fue el contenido adicional. Y obviamente resaltar de que tenemos la campaña de esta parte, de toda esta región que está bellísima. Si no lo has jugado, te motivo a que lo hagas. Si ya lo jugaste, te motivo también a que me dejes un comentario para saber qué ha sido o cuál ha sido tu opinión respecto a la expansión de Diablo 4. Y ahí estaremos comentándolo porque me interesa mucho saber sus opiniones. Recuerda que también me puedes seguir en otras redes sociales como Instagram, Twitch, Twitter y demás. Ahí lo encuentran justamente en la descripción del video. No siendo más, chay y todo. No siendo más, chay y todo.